Soy Marcela Perdomo y este es el Quickie Tecnológico con las noticias más importantes del mundo de la tecnología. En el número 5, Snapchat, pues en la más reciente actualización de la aplicación se lanzó una nueva función llamada Recuerdos o Memories en la que los usuarios podrán guardar sus historias y snaps para consultarlos luego e incluso volverlos a postear. En el número 4, Facebook Messenger, pues al mejor estilo de Snapchat lanzará muy pronto mensajes que se autodestruyen. Los usuarios solamente deberán abrir una conversación secreta y poner tiempo determinado a cada uno de los mensajes que envían. En el número 3, por fin llegará a finales de 2016 al mercado Luke, la prótesis de brazo nombrada en honor a Luke Skywalker de Star Wars que fue creada por el gobierno de Estados Unidos. En el número 2, Masquerade, la popular aplicación propiedad de Facebook permitirá realizar transmisiones en vivo a través de la red social usando las numerosas máscaras que posee. Y el número 1 de esta semana para los gamers, pues fue lanzado oficialmente Pokémon GO, el videojuego inspirado en la popular serie de anime en el que los usuarios podrán utilizar el mapa de la ciudad en la que viven para capturar pokémones y tener batallas. El videojuego aún no ha sido lanzado en Colombia pero ha batido récord de descargas en países como Estados Unidos en donde ya casi alcanza el mismo número de usuarios que Twitter. Ustedes sigan conectados con BluRadio.com. Soy Marcela Perdomo y este fue el Quickie Tecnológico de esta semana.